El presidente de la Cámara Alta, senador de la Nación, Basilio Núñez, participó de la celebración por el Día del Niño con los niños y niñas en el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional. Hoy, contentos porque celebramos y unido a eso el Día del Niño, que son nuestros presentes, nuestros futuros, todos, entonces no quisimos estar ausentes y vinimos acá a la guardería del Congreso a ver un poco también la situación, a celebrar con ellos. Un día muy lindo que carga la batería para seguir. Estamos viendo que desde el Gobierno Nacional, en estos días el ministro de la Niñez estaba anunciando la atención integral que empieza de los cero hasta los tres años. Entonces la idea es en estos dos años la creación de 100 centros, la atención integral, que tengan 5 pegados en los 17 departamentos, en Capital y algunas cuestiones que estuvimos involucrándonos y bueno, si tiene que pasar por el Congreso vamos a apoyar. ¡El Niño! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Más fuerte el aplauso!